Música Amigos a las 7.44 Alberto López Enríquez dice buenos días acá Isla de Margarita entre los municipios que conforman el distrito maneiro 7 horas sin electricidad y hasta las 2 de la mañana. ¿Cómo se llama eso? Bueno Margarita viene con un ritmo de interrupción del suministro eléctrico sumamente, sumamente complicado. Bueno, vamos a conversar ahora con Luis José Marcano, diputado de la Asamblea Nacional presidente de la Corporación del Estado Anzuategui, Corpo Anzuategui y protector de la entidad. Luis José además es colega periodista. Luis José buenos días, bienvenido. Luis José te tenemos en la línea telefónica. Aquí estamos haciendo, bueno, maniobras posibles para intentar el contacto. De hecho, Julio Valor entró al estudio, coloca el teléfono pegadito al micrófono a ver, a ver si es posible. Luis José, ¿me escuchas? ¿Tenemos el contacto? Pareciera que todavía no. Bueno, vamos a insistir. A ver, Luis José, ¿me escuchas? Luis José, ¿me escuchas? No se escucha nada por aquí, Julio. No es sencillo. Fíjense que, a ver, ahora como que sí. Luis José. Luis José. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Ok, ahora sí te escuchamos nosotros también. Bueno, Luis José, tiempo de balance. Tiempo de balance porque, bueno, vienen las elecciones del 21 de noviembre. Bueno, Nicolás Maduro ha decidido la eliminación de la figura del protector en las regiones donde existe esa figura. ¿Por dónde empezarías? ¿Cuál sería tu balance en cuanto a estas responsabilidades en el Estado en Suátegui? Sí, bueno, yo en primer lugar diría que, como parte de todos esos acuerdos necesarios para recuperar una estabilidad firme de, bueno, la situación política, económica, social en nuestro país, creo que el presidente Nicolás Maduro ha dado un extraordinario ejemplo y está dando extraordinarios gestos de entendimiento, este anuncio que se hizo recién de eliminar la figura de los protectorados, creo que apunta a ese objetivo estratégico, repito, de la estabilidad en nuestro país. Luego de haber atravesado momentos muy difíciles en los cuales, bueno, se pretendió desconocer la institucionalidad, desconocer al régimen democrático en nuestro país, al presidente electo y a todas las instituciones y autoridades, creo que se abre una oportunidad este año 2021 de ir al rescate de esa estabilidad. El proceso electoral que vamos a vivir el 21 de noviembre creo que va a servir para eso, la escogencia de nuevos gobernadores y gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, legisladores, en los estados y en los municipios creo que va a servir para eso. Y estoy absolutamente convencido, tengo mi esperanza y la convicción en eso, de que ese proceso electoral va a abrir una nueva era en la etapa democrática de nuestro país. Así que creo que es lo más importante que vamos a lograr los venezolanos en términos políticos este año. Luis José, como protectores ganzuategui, en algún momento o de alguna manera fue una dinámica sistemática que tuvieras contacto o coordinación con el gobernador de la entidad para sumar esfuerzos. Porque ese protectorado, ¿cómo lo ejerciste, por ejemplo, en favor de los azuatiguenses? Sí, bueno, en primer lugar aclarar que la figura del protectorado no es más que una figura articuladora de las instancias del gobierno nacional en cada uno de los estados. Es decir, no administra, no direcciona ni instituciones ni recursos que son, digamos, están bajo competencia de las gobernaciones. Simple y llanamente es una figura de articulación de las instancias del gobierno nacional que hacen vida en el territorio ante una actitud, ante una posición de desconocimiento, en este caso de la autoridad del Estado, frente al gobierno nacional. Sí, nosotros a principios de esta situación de pandemia que ha afectado al mundo, tuvimos varias mesas de trabajo con el gobernador del Estado. Recordemos, él es la máxima autoridad en materia de salud en el Estado. Lleva la administración de los hospitales Sentinela, de la recambulatoria. Y bueno, nosotros en el esfuerzo, por supuesto, necesario para poder atender una situación tan delicada como esta, tuvimos varias mesas de trabajo. Luis José, ¿tienes aspiraciones para el 21 de noviembre? Sí, de hecho, bueno, he sido postulado en las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela aquí en el Estado de Anzuate y soy uno de los 20 candidatos y candidatas o precandidatos y precandidatas que el próximo 8 de agosto vamos a ir a una elección primaria donde se van a escoger, bueno, los candidatos a distintos cargos. Uno de ellos es el de gobernador. Yo soy uno de los precandidatos y, por supuesto, aspiro a salir vencedor en esa elección primaria e ir en nombre de la Fuerza Revolucionaria a la elección del próximo 21 de noviembre y, por supuesto, ganar la gobernación del Estado de Anzuategui. ¿Y cuál sería la gran prioridad en una gestión de gobernación en Anzuategui? Bueno, hay dos temas que son centrales en nuestro Estado. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la recuperación del sistema público de salud. Hoy el Estado de nuestros hospitales, de nuestra recambulatoria, es realmente muy lamentable, de muy poca capacidad de atención, con un personal muy mermado en sus capacidades, en su atención integral. Yo creo que nuestro Estado de Anzuategui amerita un esfuerzo superior que permita recuperar el sistema de salud. El segundo tema prioritario indiscutiblemente tiene que ver con el ámbito de los servicios públicos, pero muy específicamente con el tema del agua. El servicio hídrico es el servicio que genera mayor malestar, mayores problemas para la población. Así que yo diría que esos son, en términos concretos, dos de los temas principales. Nosotros para ello tenemos un conjunto de potencialidades extraordinarias en el Estado que debemos colocar al servicio de la solución de esos problemas y de muchos otros. La capacidad de la industria petrolera, la capacidad turística, la capacidad agrícola, la capacidad minera que tiene el Estado de Anzuategui realmente se pierde de vista. Y nosotros creemos profundamente que bajo un esquema, de un modelo de desarrollo de economía mixta, podemos impulsar la generación de los recursos necesarios para todo esto. Bueno, Luis José, mucho éxito y por aquí siempre estaremos dispuestos. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Eduardo, por la oportunidad. Y un abrazo a ti, a todo el equipo y la audiencia. Gracias a Luis José Marcano, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Corporación del Estado Anzuategui, Corpo Anzuategui, protector de la entidad. Ya falta muy poco para ese 8 de agosto, cuando el PSUV irá a elecciones primarias y abiertas para definir a sus distintas candidaturas para gobernaciones, alcaldías, legislaciones y consejos municipales. Volveremos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!